Buenos días, José. Buenos días. ¿Tenemos un poquito conclusiones en un frío de partida donde puede ir analizando y masticando? Sí, bueno, pues un partido un poco lo que se vio y con la reflexión que hicimos al final del partido, la verdad. Un partido con mucha igualdad, donde hubo pocas ocasiones para los dos equipos. Quizá nosotros tuvimos algo más de dominio y esa acción desafortunada de los últimos minutos hubo ese detalle final que no protegimos bien esa segunda acción al borde del área. Bueno, nos hizo que se pudiera adelantar en el marcador y claro, ya no había tiempo para tratar de empatar. El partido fue muy igualado, el equipo compitió bien, el equipo volvió a mostrar solidez. Sí que es cierto que tenemos que dar más en esa fase de ataque y hemos trabajado en ello para seguir insistiendo y tratando de mejorar en ese aspecto. ¿Siempre es importante un poco reaccionarnos clave a la hora de encajar esos golpes? ¿Cómo ha ido la semana en ese sentido? Bueno, lo hablamos de puertas hacia adentro, que al final teníamos esa noche para lamentarnos, para estar frustrados, pero que cuando llegaba el lunes teníamos que poner el foco y la atención en seguir mejorando, en seguir creciendo y en preparar el partido del dominito de la mejor manera posible. Hemos hecho una semana de entrenamientos desde el punto de vista del cuerpo técnico muy buena, muy buen entrenamiento, sobre todo tanto miércoles como jueves, tenemos clara la idea del partido que queremos, hacia dónde lo queremos llevar y no queda otra que seguir trabajando, seguir insistiendo y tratando de esos detalles que, sobre todo en el partido de la minera, pues no cayeron de nuestro lado, pues pulirlos para que en este próximo partido sí que puedan caer hacia nuestra parcela. ¿Qué crees que faltaría, sobre todo en esa fase ofensiva del último más al último menos? A ver, en mi opinión, en el día de San Fernando generamos muchas ocasiones o generamos las ocasiones más claras del partido. Se hizo un gran partido, tanto a nivel defensivo como ofensivo y en este partido de la minera, pues bueno, primó la igualdad, un equipo que estaba, ellos que estaban bien ordenados y al final era un partido de empate o un detalle iba a ser el que declinara la balanza para un lado o para el otro. Entonces, no creo que sea una cuestión de qué nos falta, sino que tenemos que seguir insistiendo en pequeños matices, en pequeñas situaciones que, bueno, pues un último pase, un último movimiento y tener, bueno, pues esa frialdad en metros finales para acabar de definir bien. El equipo está bien, el equipo, ya te digo, sobre todo el día de San Fernando generó muchas ocasiones, el día de la minera es más complicado porque al final el equipo contrario pues te espera más, hay menos espacio. En este partido esperamos otro tipo de partido y lo que tenemos que pensar es qué nos vamos a encontrar en este partido más allá de lo que ha pasado el día de la minera. ¿Vosotros ha estado un poco parte de tocada, de señores, como ha llegado Alu, también el tema de Carlos? Sí, bueno, estamos contentos porque por primera vez en toda la pretemporada y temporada tenemos a todo el mundo sano del primer equipo y podemos contar con todos. Alu llegó ayer a última hora de la tarde-noche y, bueno, hemos estado hablando esta mañana con él, está bien, está con ganas. Sí que es cierto que tiene cierto cansancio porque ha jugado un partido entero y el otro casi completo y entonces, bueno, pues ahora tenemos que valorar que, pues si sale el inicio, si es mejor que espere en el banquillo, pero ya te digo, muy contentos porque tenemos a todo el once, los que llegaron a última hora pues también su estado de forma, su estado físico está mejorando y contentos de poder contar con toda la plantilla. ¿Qué estrenarías del dominio? A ver, es un equipo, no vamos a contar un equipo, es muy evidente, muy, muy, muy intenso, muy intenso. Tiene una parte positiva y es que han hecho bastantes goles para ser dos jornadas, que han metido cinco goles y les han hecho seis. Entonces es un equipo muy intenso que va a venir a apretarnos, que presiona muy alto y eso es una virtud que ellos tienen. Vamos a ver si son capaces de aguantar durante los 90 minutos ese tipo de esfuerzos. Pero ya tiene un equipo muy intenso y sobre todo también muy vertical, que con pocos pases trata de plantarse en la portería contraria. Tiene buenos delanteros, buenos jugadores de por fuera que son verticales y ellos, pues bueno, utilizan pocos pases para llegar a la portería contraria y su principal característica es que son muy intensos y van a venir. Van a venir a buscarnos porque se aprecia, se ve que es una característica de su equipo muy clara. Entonces, bueno, sabemos lo que nos vamos a encontrar porque son, ya lo que te decía, características muy evidentes del equipo contrario y bueno, vamos a tratar de, con nuestras armas, pues solucionar eso y saber cuáles son o utilizar sus puntos que pueden ser más débiles para tratar de hacerles daño. Sí. Gracias.